¡Hola Coders! ¿Cómo están? Pues vamos con el único review que ustedes necesitan de el tráiler de The Force Awakens. Así que vamos rápido con la información que vimos en este nuevo tráiler que lanzó ayer J.J. Abraham. Primero, ya vieron a Rey. Rey está en un planeta que aparenta ser, o se parece mucho al planeta Tatooine, que no es Tatooine, es Jakku. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué un miembro de la familia Skywalker estaría tan lejos? Porque se dice mucho que Rey es parte de la familia Skywalker, aunque nada está confirmado. Podría ser, a lo mejor, no sé, una Jedi que está prendiendo la fuerza, o a lo mejor alguien que es sensible a la fuerza. Porque hay una cosa muy simpática en el tráiler. Si se fijaron, Harrison Ford habla con Rey y con, ¿cómo fue el nombre de este chico? Finn, el chico morenazo que va a salir en la película. Y hablan justamente de la fuerza, y la fuerza aparece como un mito, los Sith, los Jedi. Entonces nosotros ya no estamos viendo nuestras especulaciones respecto a qué pasó. Los 30 años que siguieron al regreso del Jedi, Luke no entrenó a ningún Jedi. ¿Dónde está Luke? Porque eso es lo que hemos visto. El único cuadro que creemos tener de Luke, es Luke poniéndole la mano encima, porque vieron la mano metálica, a R2-D2, en alguno de los trailers anteriores. Y en este trailer vuelve a aparecer. Pero es lo único que hemos visto de Luke, no está en el póster, no sabemos dónde está. Hay fotos del vestido de Jedi, pero es lo único que hemos visto hasta el momento. Entonces, no sabemos qué pasa con Luke. Entonces, ¿qué pasó con la fuerza? Desapareció durante 30 años, no está ahí. Bueno, hay que esperar a que salga la película. Pero esa es una de las primeras preguntas que surge luego. ¿Kylo Ren? ¿Quién convirtió a Kylo Ren en el lado oscuro? Una de las teorías que habíamos hablado en G-Code al principio de este año, y cuando salió el primer trailer, era que Kylo Ren podría ser también familiar de los Skywalker. De hecho, si llegan a ver al actor que va a ser al personaje de Kylo, es muy parecido a Harrison Ford. Entonces, piénsale, porque a lo mejor podría ser que se hizo malo. La pregunta es, ¿cómo? Hace dos años se confirmó que Ian McDermott, que hizo al personaje El Emperador, iba a volver a estar en la película Star Wars, al menos en este episodio 7. Entonces, todos dirán, ¡ay, no! Bueno, si ustedes recuerdan Yoda y Obi-Wan, recuerda que regresan como fantasmas durante el episodio 5 y 6. Ambos regresan como fantasmas. Entonces, no sería un poco ilógico, o no sería ilógico pensar, que El Emperador podría hacer lo mismo, y que él fue el que reclutó a Kylo Ren. Si se fijan en el trailer, él está hablando con la máscara de Darth Vader, o al menos eso es lo que nos hacen creer, diciendo que él va a terminar lo que Darth Vader empezó. ¿Ok? Entonces, podría ser un plot interesante que El Emperador como fantasma estuviera rehaciendo sus planes junto con Kylo Ren para destruir o retomar el control de la galaxia. Bueno, otro punto importante del trailer. Si ustedes se fijaron, durante una de las escenas en las que Finn, Rey, BB-8 y Han Solo van caminando en una zona que aparentemente es una zona pirata, se alcanza a ver claramente el logo que usa Boba Fett en su manga. No recuerdo si izquierda o derecha, pero tiene un logo que aparenta ser como un mamut, o el cadáver de un mamut. Si checan bien el trailer, en la parte superior lo van a poder ver. Si no, aquí está la imagen, o se las pondremos aquí. Y nos hace pensar que los mandorianos o la raza de Boba Fett va a estar de regreso. O inclusive Boba Fett podría estar de regreso, así que hay que esperar. Porque también en otro de los cuadros durante el trailer, vemos a Kylo Ren que prende su sable luz, que por cierto está bien padre, con una serie de brothers, y entre esos brothers hay un tipo que es mandoriano, que podría ser Boba Fett o podría no ser Boba Fett. Pero hay que esperar con la especulación. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones de entrada? Hay mucha información que está todavía muy lejos, y no sabemos qué es exactamente lo que va a pasar con The Force Awakens, pero hay un miembro de la familia Skywalker entre Rey y Kylo Ren. Finn no va a ser un Jedi, con Toei que agarra el sable luz. El sable luz que agarra a Finn se parece mucho al deluxe Skywalker, si no chequenlo, y de dónde lo sacó. Al sable que perdió durante la batalla con Darth Vader en la ciudad de las nubes. Y entonces, uno de estos dos será Skywalker. Chewbacca va a morir. Sorry por el spoiler alert. Pero, si no vean la escena en la que la princesa Leia y Han Solo se abrazan, ella está llorando por la aparente muerte de alguien. Y luego, en la escena en la que vemos llorando a Rey, está cargando una chamarra de piel. Y hace unos meses, se confirmó la muerte de Han Solo. Entonces, podría ser que ahí estemos confirmándolo totalmente. Así que bueno, coders, este es nuestro review. Vamos a irles mandando más fotos, un poquito más profundo, nada más que lo queramos subir en video, para que ustedes nos digan qué piensan, qué se nos fue, qué saben ustedes que nosotros no sepamos, y qué les pareció definitivamente este trailer, que luce espectacular a todos los niveles. Aquí va a aparecer al final del trailer, digo, al final de este video, perdón. Y bueno, coders, estaremos subiendo videitos como este, esperemos que les gusten, y vámonos.